La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. El área fresca, parecía la fiesta. Qué bella cosa, la llorna de llores. La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. María serrena, toda costada en fiesta. La llorna de llores, María serrena, toda costada en fiesta. María serrena, toda costada en fiesta.